Esto podría cambiar un poco la balanza del juego en donde el perdedor terminaría siendo MIT, esta persona que fue candidato a la presidencia de México, el mismo en el cual se presume que presuntamente obtuvo recursos de programas públicos para patrocinar su campaña. Ahora, ¿qué es lo que se menciona en esta nota? Solamente quiero aclarar algo muy importante, que los que sacaron esta información fue nada más y nada menos que la octava, medio de comunicación independiente, el cual simplemente sacó también esa información por parte de la Auditoría Superior de la Federación, en donde se destacó todas estas irregularidades que fueron cometidas en cada una de las secretarías en las cuales participó MIT, en donde se tiene un máximo acumulado de irregularidades por cerca de 3 mil millones de pesos, una cantidad bastante grande y sobre todo dentro de las secretarías que se tienen o que hemos visto hasta el momento, hay una en donde es la parte de desarrollo, que esa fue utilizada en el tema de la estafa maestra y que bueno, se utilizó para otros fines, menos para el objetivo que se tenía establecido. Pero ahora nos vamos a ir un poco a los montos para que quede un poco más claro en donde son estos que tenemos por aquí. En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores se tienen irregularidades por cerca de 52 millones 350 mil 15 pesos, en donde ahora nos vamos a ir a la parte de una de las Secretarías de Desarrollo Social, en donde aquí tenemos el margen o la cantidad más grande de irregularidades que es por 2 mil 337 millones 294 mil 687 pesos y bueno, aquí no termina todo. Recordando, hacia dónde ha participado nada más y nada menos que mí, también tenemos la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, en donde aquí se tiene un faltante de cerca de 590 millones 76 mil 743 pesos. Cantidades que si nosotros sumamos nos termina dando los montos que ya hemos mencionado anteriormente, de poco más de 3 mil millones de pesos. Y ahora, la realidad de esto es cómo puede ser utilizado dentro del proceso que se está haciendo contra mí. Aquí quiero aclarar una cosa, no un proceso como tal todavía legal, pero sí que se están juntando las pruebas necesarias para que esta persona, si cometió algún delito, pueda ser llevada a prisión. Es algo muy sencillo, que si en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es encabezada por Santiago Nieto, realiza las investigaciones correspondientes con relación a los posibles actos de corrupción que haya realizado, se podría tener cierta información en la cual nos indique que, bueno, hizo cosas que no estaban permitidas y que a lo mejor pudo haber aprovechado para el tema de la campaña en la cual él participó. Campaña en la cual se menciona que se terminaron obtuviendo recursos de lugares en los cuales no se debieron haber obtenido y que, además de esto, no es los únicos señalamientos que existen en el tema de desvío de recursos. Hay muchos otros señalamientos que están llevando a que las autoridades en particular inicien investigaciones y, además de ello, hay otros personajes. No solamente está Mid, está en el caso de Peña Nieto, está funcionarios cercanos a Peña Nieto y un sinfín de ellos que se ha venido encontrando información o recolectando información, ya que la Fiscalía General de la República en este momento parece disquera, puesto que está sacando cantidad de canciones a más no poder por parte de personas que se terminan acogiendo al programa de participación. Bueno, no recuerdo el nombre del programa, pero en tal donde ciertas personas imputadas con algunos delitos dicen, bueno, yo para reducir la pena tendría que participar en informar lo que sé, en donde, bueno, lo que termina pasando es que se informa de otras personas y esas personas no van a ser tan incapaces o tan tontas de decir, no, pues yo me voy a llevar todo el pastel. Claro de que no. No, van a tratar de poner al que sigue, al que sigue, al que sigue, hasta llegar a la pieza más importante. En el caso de Mid, no voy a decir que es la mayor pieza que hay, sino que hay otros elementos por ahí que tal vez podrían ser mejores, pero si nosotros llegáramos a Mid, a lo mejor es probable que termine poniendo a otro, el cual se encargó de todos estos temas de defraudación fiscal, desvío de recursos, todo este tipo de aspectos que durante las administraciones privistas, en el caso de la particular de Enrique Peña Nieto, en las cuales solamente durante un año se perdieron cerca de 500 mil millones de pesos, o mejor dicho, la Autoridad Superior de la Federación no sabe dónde quedó ese dinero, porque nunca se mencionó ni a dónde se mandó, ni cómo se utilizó, o prácticamente es casi nulo el manejo de ese recurso, lo cual conlleva algo tan sencillo que durante esa administración privista fue de las más corruptas. Y no solamente está eso, sino que también fue permitido por parte de algunos empresarios, que ahora son los que se dicen que están a favor de la población, cuando la realidad es que no lo están, señores. Es que lo comento por algo tan simple, de que esos que están haciendo campañas para hacerse a los pristas y a los panistas, es por algo tan sencillo, de que ellos solamente quieren que se vuelva a permitir el tema de que no se les cobre impuestos. Y es que era una realidad lo que pasaba anteriormente. Además de esto, tenían problemas fiscales, que lo que terminaba ocasionando el tema de no pago de impuestos, además de elevación de los mismos impuestos, además del robo de los recursos públicos, era que no se tuvieran los recursos necesarios para destinarlos a salud y seguridad. Ahora, con estos montos, que a lo mejor mucho me van a decir, no, es que no son cantidades muy grandotas, son pequeñas. No, señores, estas cantidades no son 3 millones, no, son 3 mil millones de pesos. Si ustedes se ponen a analizar el tema de, por ejemplo, las pistas que se están construyendo para el tema de Santa Lucía, se percatarán de algo muy sencillo, que con esta cantidad de dinero que se terminó desviando, te puedes construir varios aeropuertos de esos. O sea, con este monto en particular no, pero con todos los que se fueron acumulando de varias secretarías, en donde no solamente se implicaría a Meade, sino también a otros como Videgaray, sino también a otros personajes muy cercanos a Peña Nieto, pues bueno, las cantidades se terminan yendo al cielo y son estratosféricas. Incluso son superiores que todo el costo que conllevaría el tema de la refinería, el tema del aeropuerto de Santa Lucía. Todo ese tipo de cosas que ahora critican, resulta que lo que ellos se robaron en la anterior administración, donde nadie dijo nada, incluso los medios de comunicación, pues bueno, esos prácticamente se robaron lo que ahora se está gastando para el tema de infraestructura y obras con el objetivo de generar empleos y desarrollo. Que bueno, será criticado el tema dependiendo ustedes cómo consideren las obras de infraestructura que se están llevando a cabo. Eso ya depende de cada quien, pero por lo menos ahora se está aplicando a donde se debería de aplicar. En el caso de lo más lamentable, es que se hayan terminado desviando recursos de un lugar donde no se deberían desviar, que es la parte de desarrollo social, donde el dinero se supone que tiene que ser aplicado a programas en específico para apoyar a los más vulnerables y para desarrollar precisamente a la sociedad, en donde a lo mejor los lugares más rezagados tengan una mayor atención, con ciertas características y apoyos, a lo mejor con ciertos permisos de algún tipo, en el cual permita que esas zonas que se encontraron enfrascadas en ciertos problemas durante un periodo de tiempo largo, pues esos recursos la ayudaran a salir. El problema de eso es que vimos que en esta secretaría se terminó desviando los recursos, y es que no es en el único sexenio de Peña Nieto en el cual se desviaron de estos lugares, sino también en anteriores administraciones, viendo el tema de los reportes que ha dado la Auditoría Superior de la Federación, y no solamente la Auditoría Superior de la Federación, sino también la Fiscalía General de la República, la cual ha llevado investigaciones en las cuales se han mencionado presuntas participaciones de funcionarios de alto nivel, tanto en gobiernos de Calderón, como el gobierno de Peña Nieto, como el gobierno de Fox, en donde cada uno de ellos tuvo su mecanismo para obtener recursos. Por una parte, tenemos en el caso de Felipe Calderón, en el cual su forma de obtener poder y recursos fue trabajando con el crimen organizado. En el caso de Peña Nieto, fue entregando todos los recursos y obras en general a extranjeros, en donde lo único que le terminó quedando a la población es absolutamente nada. Y ahí es donde no comentan. Por eso, esperemos que esto quede aclarado, además de que hay algo muy importante, que esto puede ser una de las piezas que conlleve a una presión un poco mayor, en donde, bueno, si se encuentra información, si la Unión de Inteligencia Financiera, de estos datos que se tiene, puede encontrar a dónde se mandó el recurso, con quién se mandó el recurso, y quién fue el que lo mandó, pondría en jaque y cambiaría directamente la balanza de quién se encuentra en problemas y quién no. En donde, en este caso, si la Unión de Inteligencia Financiera, que es Santiago Nieto en sí, toma esta información, persigue ese recurso, o a dónde fue enviado, es muy probable que a lo mejor tenga dónde apretarle la correa, nada más y nada menos que Meade. En donde muchos también decían que este era un buen candidato, pero bueno, resultó que terminaba desviando recursos de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Para qué? Para campañas políticas. Imagínense qué tipo de presidente iba a ser ese tipo de Meade. Pues es una completa basura. Y no me queda nada más que decir, más que si esta información les agradó, me podrían dejar un like, un comentario, suscribirse y nada. No veré muy pronto. Y nada, hasta la próxima. Adiós.